Pajarillo 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 En un coprecito de oro Te está llevando Mi corazón Corapón 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 Cruzarás por muchos mares Unos viejos y tranquilos Y otros mares azotados Por un furioso gandaval Sentirás la lejanía El cansancio y la agonía Pero vuela pajarito Y no te canses de volar Si una noche tempestuosa Fatigado te encontrarás Y el amor que tus caras no lo puedes ver jamás Vuelve pronto pajarillo, en el mar de los olvidos Tira al fin el cofrecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, 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 volará En un cofrecito de oro se va, diga y se va mi amor Pajarillo, 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 volará En un cofrecito de oro te estás llevando Mi corazón, pajarillo, pajarillo, pajarillo